Muchísimas gracias por vuestra asistencia y quiero comenzar con los agradecimientos. Como ha explicado María, hay una novedad, participan en sabores de agrería, pero quiero recalcar también a todos los medios que sin la ayuda de la situación provincial, este municipio tan pequeño del interior como ha estado, no podríamos celebrar este día tan importante para nosotros. Así que mi agradecimiento público de la situación provincial al área que lleva María del Mar desde Agricultura, que como siempre cada año se vuelca con el Vía de la Naranja en el municipio de Galo. Esta es la quinta edición, como ha explicado María del Mar, no solamente los puestos que hay, sino cada año se ha ido incrementando y la verdad que este año tenemos que confirmar los días de hoy 42 puestos. También vamos a realizar actividades lúdicas y recreativas para todas las familias. Es un día de fiesta en el municipio y es donde invitamos a todas las personas que puedan disfrutar. Hay también rutas a través de un tren y que se van a realizar una visita a la Vía de Naranja. Pero el producto estrella es la naranja. En la parte de la constitución de Galo, todos los visitantes van a poder degustar zumo de naranja que enamorará de la gran fuente de zumo y que es algo muy peculiar y que todas las personas que nos visitan este día, pues de su agrado y miles de personas, podrán ver en directo como cerca de 20.000 litros de zumo de naranja emanan de una gran fuente de zumo. También la peculiaridad de este día es que, como veis, la demostración que hemos preparado de papas viejos de naranja, se harán como cada año de 15.000 a 20.000 unidades de papas viejos de naranja durante toda la mañana en la plaza de la constitución y que se darán gratuitamente a todos los visitantes. También repartiremos diferentes proyectos, como los ingredientes de la elaboración de los papas viejos de naranja y podrán ver en el municipio la preparación en directo, ya que muchísimas voluntarias del municipio, a los cuales agradezco su entrega en ese día, pues van a elaborar esos papas viejos para todas las personas que nos visitan. También tendremos actividades de baile, baile regional, la Escuela Municipal de Baile también participará. También van a participar Viva Andará, que es conocida también en toda Almería, que son jóvenes músicos de Gado de Almería, que han formado un grupo y se están dando a conocer y ese día también estarán en el municipio de Gado. También nos encontraremos con Noches de Candela, un grupo musical donde dos integrantes de ellos, pues que más parte son galorenses y que son muy conocidos en toda la provincia. Así que también nos van a amenizar el día de la naranja, Noches de Candela. Van a participar también todas las hostelerías del municipio, donde se van a votar también con tapas elaboradas con naranja. También este año la novedad que tenemos es que también ha colaborado el Consorcio Metropolitano de Almería. Este año también nos hemos acordado de aquellas personas de Almería que no tienen posibilidades de poder llegar a Gado, porque no tienen vehículos. y se va a realizar una nueva línea de autobús completamente para este domingo, que saldrá de la estación Intermoda a las 9 y media de la mañana hacia Gado y volverá a Gado durante el día a las 3 de la tarde. Así que tienen posibilidad de poder disfrutar de todas las actividades que hemos preparado durante toda la mañana del día de la tarde. Yo no con nadie.